Nada pasa por debajo de su radar. En este momento, las noticias más importantes serán calificadas a nuestro estilo. El Mañanero presenta... Lo bueno, lo malo y lo feo. Recuerda que lo bueno, lo bueno, lo malo y lo feo llega gracias al Dr. Núñez Santana, el que puede transformar tu vida con resultados 100% garantizados. Así que dale falo en Instagram, así mismo, arroba.dn. Núñez Santana. ¡Esto es bueno! Dentro de todo el desorden que hay en la ciudad de Nueva York. ¿Esto es? Es bien agradable porque contribuiría a eliminar las botellitas de plásticos. El concejal Eric Butcher introdujo la iniciativa que busca ubicar en las pompas de agua poner filtrante para que la gente beba agua. Pone bebedero. ¿Pero siempre ha habido ya bebedero en el público? ¿Bebedero en las pompas de agua? Ah, en las pompas de agua. Por eso es que hay que oír lo que uno está hablando. No, no, no. Yo escuché, pero como siempre públicamente ha habido como bebedero. En el metro y las ecuatorias. Bueno, pues esto es lo que busca, esta iniciativa busca frenar la contaminación que genera el uso excesivo de agua. Este es un programa piloto que comenzará en dos o tres pompitas. Está chulo eso. Y si no funciona, entonces bueno, lo extenderán en toda la ciudad. Llenar botellas ya de agua verde. De la pompa. De la pompa. Está bueno y después a ver qué hacen con los ratones. No te peguen, compra de esta. ¿Cómo es? A ver qué hacen con los ratones. No han encontrado la forma. Ya son locales, son locales. Los chinos sí resuelven el tema. Eso vendría siendo como proteína, ¿no? Así. Lo buenísimo. Bueno, miren una cosa que me gusta mucho es, ya pasó las deportivas, pero miren, lo que desea hacer el Astro, el Pedro el Grande, en la zona específicamente de Mano Guayabo, San Miguel. Un Politécnico Deportivo. Ay, qué chulo. Construir un Politécnico Deportivo. Mire, yo soy muy pro Politécnicos. Entiendo que son plataformas de educación muy efectivas. Está el de Loyola, está el de Estada Porbonao. El Pilar Constanzo. En Villa Duarte. Está uno aquí en la Máximo Gómez, porque estaba en la Cementera. Sí, todos son muy funcionales. Entonces, un Politécnico Deportivo en un país que es amante mucho, muy al deporte, o sea, el béisbol, baloncesto, fútbol. Volibol. Volibol. A nivel técnico, es excelente. Estamos de acuerdo. De verdad, y es una gran iniciativa. Estamos de acuerdo, sí, señor. El maestro Pedro Martínez. Muy bien, me gustó. ¡Lo malo! ¿Qué pasó? Me van a odiar los peatones. ¿Cómo? Ay, Dios, qué pasó. Pero mire, yo creo... ¿Tiene carro nuevo ahora? Oye, señores. Todo va relacionado con la propisa. Está prepotente. Esa noche en esa casa fue... Ahora los pisoteas. Ahora los carros cubren. Subiera a tres de la mañana, después ya es la guagua. Aprende la usada. Aprende. Y este pacote. Entonces, el largo pasajero estaba caliente y no sabía. Es un botón. Y no trae un manual. Eso trae un manual. Tú no viste el manual muy grande. Ah, porque... Mira, señores, todo el mundo aquí conoce el boulevard. Sí. El boulevard de la 27. Sí, sí, sí. Yo creo que hay que cerrar las puertas por donde la gente atraviesa el boulevard. Oh. O ponerle tubo, policía que den palo, algo para los motoristas que se cruzan, para no dar la vuelta. Ah, sí. Como en la Lincoln no se puede doblar en U. Si tú vienes en la 27. Eh... Si vienes en la 27, en la Lincoln, no podemos volar. No podemos volar a la izquierda. No. Es que vean a lo amén. Se meten por el túnel. Según ese visto feo, que yo, oh, mi noticia sea que batía un motorista que salió por el túnel por la puerta de la casa de los ricos que viven al frente. Todo el mundo sabe quiénes viven ahí. Sí, ojo, por supuesto. Entonces, yo creo que la policía tiene que hacer algo, porque entre los locos que hay en el boulevard, los motoristas que cruzan, la gente que cruza a lo oscuro por ahí, tienen que hacer algo, porque eviten una desgracia. Cierren las puertas del túnel, del boulevard. Lo bueno. ¿Qué? Para muchos niños que hoy se reintegran a las clases luego de las votaciones, recordarle a la gente que hoy va a haber muchos tapones. Ya hoy se está dando la docencia de los estudiantes y educación llama, que por favor manden a los niños a la escuela hoy. Oye, que por favor lo manden. Ya, por favor, ya. Ya, manden a los niños a esta hora. Por favor, los padres también, los padres a esta hora. Los padres los quieren regalar, los niños. Por favor, dime. ¡El seguimiento! Hay el seguimiento. Esa noticia, el seguimiento. Nos hicimos eco aquí de lo que había sucedido en La Vega con la construcción de la remodelación de la avenida principal y llamaron para decir la queja del semáforo. ¿Del semáforo? Ale, por favor, miren el video. ¿Está puesto ahí? Como debe ser. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahí está el semáforo en pleno funcionamiento. La Vega que somos local. Por cierto, el domingo, si tú no tienes nada que hacer, acompáñame a la Vega que estaré por el carnaval. Solamente si Kelvin nos recibe hoy. ¿Eh? Me gustaría amarlo. Me gustaría amarlo. Hombre, para felicitarlo. Un temprano ahí mismo, un abrazo ahí mismo. Aprovechen ahora que está contento. Dime. ¡Lo bueno! ¡Lo bueno! Señor, el Palacio de Bellas Artes, hay un remozamiento de lo que es el Palacio de Bellas Artes. Ahora uno sabe qué está haciendo esa institución. Sí, me dijeron que tiene el aire. Y lo chulo es que hace convocatorias para todo aquel que tiene inclinaciones a la música, al teatro, al baile. Sepa cuándo son las inscripciones, cuándo son las convocatorias, a qué hora están dando las obras de teatro. Y me parece bastante bien. Y la sala que me dijeron que ya tiene aire, que está todo bien. Totalmente refrigerado. Lo que se le olvida. O sea que el presidente Biden es tutu. O sea que el presidente Biden es tutu. Póme este video ahí, por favor. Que es donde le está dando el pésame a una familia que perdió a su hijo en la guerra. Dale, dale play. Le está diciendo, bueno, que qué pena que tiene que hacer esta llamada. Que no hay nada de lo que él diga que pueda, verdad, aliviar el dolor de esa familia que perdió un hijo. Él dice que él ha pasado por eso. Que le significa mucho para él. Porque él perdió a su hijo en Irak. 27 veces. Ya la secretaria le puso la renuncia. Mi amor, él tuvo un hijo que murió en un accidente y otro. De un cáncer de cerebro. Sí, hace mucho tiempo. No fue en Irak. Mi amor, no fue en Irak que tu hijo murió. Y él dice, pero es el alma. Pero cuál alma si no estaba en Irak. Cuando él dice, yo he pasado por eso. Yo entiendo que he pasado por la muerte de un hijo. Eso sí. Eso sí. Pero cuando él le dice. Él estuvo en la guerra también. Y le dieron. No, mi amor. No. Presidente. Presidente. Por favor. Le ponen un post-it a la que dice. Tu hijo no murió en Irak. Exacto. Léalo. Un cintillo le van a poner la muñeca. Salió una noticia. El que estaba al lado le dijo. ¿Cuántos son las ales? No. Hace cuatro años. Salió una noticia diciendo que un grupo de médicos a nivel neurológico quieren estudiar al presidente. Sí, porque él no está bien. Se quema. Se quema. Tienen un buen tiempo. En momentos de chipeo. Es que eso no hay que estudiarlo. ¿Y para qué hay que estudiarlo? No hay que ser profesional. Tres Yaniquequeros se juntan. Dejen de Frey y Yaniquequeros. Mírenlo. Y ustedes dicen, el Tamar. No, el Tamar lo muy bueno y para recordar. ¿Lo qué? Lo muy bueno y para recordar. El Ministerio de Exterior y la Embajada Dominicana en Colombia reafirman que tienen más de 10.300 becas para todo lo que tiene que ver con carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Qué interesante. Esto empezó en enero, pero todavía hay vacantes. Así que todo el que quiera tener una educación virtual con alguna universidad de Colombia. Que ahí está. Ustedes pueden entrar a la Embajada y verificar todas las universidades. Vamos a entrar en Colombia. ¡Virtual! 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 ¡Triple W! Acabo de escuchar que es virtual. Sin embargo, todo eso hay presenciales. El último módulo. ¡La graduación! ¡La graduación que se haga aquí, oíste! ¡Una licenciatura! ¡Dale! Que la tesis en grupo que se hace. Exacto. Para más información, tú entras a www.mirex.gode.do y encuentras todo lo que tienen disponible para ti, dominicano, que quieres estudiar en el extranjero. ¿Cuántas operaciones hay? ¿Cómo así? ¿Cómo operaciones? Un persona que para allá operan carísimo. Ah, sí, sí. Sí, uno tiene primas. ¡Vamos! ¡A que la gente tenga la oportunidad! Voy a buscar ahí. Cuidado. Bueno, y vamos a una carrera. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. Es tu momento de una noticia buena, una noticia mala, una noticia fea. Mañanero, buen día. Lo mixto. ¿Qué es lo mixto? Oh. Yo fui el joven que llamó hace un mes para denunciar el cráter que había frente a la Universidad UF. Te estoy llamando para decir que lo arreglaron el tráter. ¡Eso! ¡Ay, qué bueno! Pero, como dijo Nagüero aquella vez, si no arreglan el problema del agua, se va a volver a dañar la calle. ¡Ay, qué problema! ¡Es verdad! Recuerda que tú también puedes enviarnos tu video de denuncia ciudadana con la aplicación del Mañanero. Descárgala. Y donde dice reportero Mañanero, ahí tú le envíe el video. ¡Hello! ¡Buen día! ¡Buen día, Mañanero! ¡Buen día! Eh, Boli, a raíz de que tú quieras hacer un documental de la familia Correa, tiene que empezar con el cumpleaños del viejazo el 29 de marzo. ¿El cumpleaños? ¡Sí! ¿Quién es el cumpleaños del 29 de marzo? ¡Papi! ¡Oh, don Pipi! ¡Qué chulo! Entonces, él le gusta celebrar el cumpleaños. Él dice, es que siempre dicen, ni que este es el último, vamos a celebrárselo. Entonces, no. No, no. No, no, no. ¡Blazada, blazada! O vamos a hacer un podcast a Pipi Correa. Yo quiero, yo quiero. Séntalo. ¡Ahí viene Pipi! ¡Buen día! ¡Hello, buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Lo bueno! ¡Ay, lo bueno! ¡Dale! ¡Atención Correa! Este, ya aquí en Los Alcarrizo, tenemos la agradable noticia de que la UAS ya puso su Cú aquí en Los Alcarrizo, colegio universitario. ¡Ah, pero mira qué bueno! Así que las mujeres y los hombres estarían dando su Cú. No sé cuáles son los días, pero está hecho. Ok, buen día. ¡Buen día! Entendimos. Entendimos la bien a ella. Lo estaba manejando. Sí, porque él está diciendo información, pero como que repitió mucho, ¿verdad? Yo no entendí. Ya cogemos al final. Estoy ganado, estoy ganado. Buenos días. Adelante. Lo empeorante, peor, peor, peor. Lo peor. Bolívar. Del INE, la calle Cachón de la Rubia. Todavía se nota de cacarando. Ay, sí. Próximo al Colmado Lobera, se nota de cacarando. Ay, sí. Y mira, en la calle, en esa hay dos cráteres. Bueno, lo que pasa es que están metiendo tubos también. Y tú tienes que dar la vuelta. Cuando tú vienes de los cartones, que va para el Madre Petra. ¿Tú has visto por ahí? No, no, por ahí no. Yo te digo, es el Cachón, la que va para allá. Sí, sí, yo sé, yo sé. La que sale a la Mella. Exacto. No, está bien, está bien. Pero están en eso, mira. Yo sufro igual que tú. Buen día. Hola, buen día, Bolívar. ¿Cómo estás? Bueno, malo, feo. Cuéntanos. Los regocijantes. Ay, regocijantes. ¿Cómo? ¿Cómo el caballo? El caballo de Don Quijote. Exacto. No, es el Rocinante. Ah. No, eso le puse a que ni lo yo. No, es el Rocina. No, es el Rocina. Rocina, una Rocina. Dale. La comunidad de ingenieros del municipio de Santo Domingo Norte te invita a toda la despedida formal. Le estamos preguntando al síndico de qué color quiere mi coche para despedirlo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Tú te acuerdas que yo varias veces te reporté, te llamaba respecto al tema del pago, de las obras, del presupuesto participativo? Sí, es verdad, es verdad. Y Francisco Fernández, cuando habló ayer, lo reiteró. ¿Lo viste? ¿Entiendes? Ahí está. ¿Dijo que iba a pagar? ¿Dijo que lo iban a pagar? El gallo no era como lo pintaban, ¿entiendes? Porque habló muy bonito Luisín ayer de Carlos Guzmán, pero no una joyita esa. Ok, pero Francisco dijo que sí, que le iban a pagar. No, pero recordó. ¿Quién lo pagaba? No, las acciones que hizo, que hizo Carlos Guzmán, hace tres años que no le pagan a su ingeniero y todavía no le han pagado. Ah, el presupuesto participativo, que es un reclamo de la comunidad, un triunfo de las comunidades, pero a los ingenieros hay que pagarle. Mira que están llamando a Manuel Jiménez y tiene el reloj de cuerda suspendido y el teléfono desconectado. No te rías tú, oye. No te rías que no vengas. Tú fuiste lo culpable. Que yo. Lo bajaste a uno y subiste a otro. Mañana es un buen día. Te voy contigo. Lo bueno. Ay, lo bueno. Bolívar, oye esta. Yo, valga la cuña, Correa junto con Alessandro y su esposa, cuando vaya a hacer su primer viaje para el Cibao, yo le voy a pagar una comida a Doña Pula. La maquia vices. Te hago el de la pinta. ¿Cuál de los dos? El de la cumbre. Dime, Correa, ahora. Lo malo. Lo malo. A los amigos de Aero Libre, si ellos hacen la noticia y ponen. No pele con la presa, Correa. Si ellos ponen la noticia y ponen, de bailarina de televisión a alcaldesa. Qué triste. Se ve bien. Pero cuando ponen. Está un poco creativo. La ex bailarina de la bolita, que hizo historia en Santo Domingo Norte, les hace quedar mal. Porque yo creo que hay que destacar, 20 bailarinas de escuela. De danza. Así es. De danza. De técnica. Y folclórica, sí. Técnica. Folclórica. Y su papá. Su papá y su mamá. Su papá es un símbolo de la cultura en Villameya. Sí. Entonces, se destacó en uno de los programas más vistos de República Dominicana. Exitoso. Divertido con Hochi. Y ella, como en el 2008, se retiró del baile. Teniendo una fundación en Villameya. Teniendo una fundación. Ella era novia de Francisco Fernández en ese momento. Se retira. 2008, 2009. Se retira del baile para dedicarse a los estudios. Porque ella entendía. Y ella me lo dijo en una ocasión en Telesistema. Esto no es para toda la vida. Esto es como la pelota. Llega un momento en que tienen que retirarte y hacer otras cosas. Y empezó a prepararse. Una pregunta, Correa. Para ti que eres más estudiado. ¿Y por qué Diario Libre y los demás medios resaltan el pasado de Betty? Pero resalten muchos empresarios que nosotros tenemos. Que eres dueño de una banca, tienen mil millones de pesos. ¿Resalten el origen de los demás? ¿O es un pecado ese bailarín? Ahora, ellos debieron decir. Bailarina. Diputada. Licenciada. Exacto. Dos veces. Maestría. Dos veces. Posgrado. Madre de dos hijos, que son dos estrellas los hijos de Betty. Y ahora la primera alcaldesa de Santo Domingo Norte. Contra todo pronóstico. Betty hizo historia, señores. Betty está en los libros de historia de la República Dominicana. Van a tener que escribir el nombre de Betty como ustedes quieran. Pónganle como ustedes quieran. Pero el libro de historia de la República Dominicana. Tienen que poner el nombre de Betty. Como la primera alcaldesa de Santo Domingo Norte. Van a tener que hablar de ella. En un futuro, una calle va a tener su nombre. Betty va a ser reconocida en Latinoamérica como una de las primeras alcaldesas de una localidad tan grande. Como la segunda alcaldesa de un país. Primero Carolina, ¿verdad? De el distrito. De el distrito. Y ahora... Entonces... O sea, de un país no, de la capital. Porque hemos tenido otras alcaldesas que también tienen sus logros. Entonces, quieran o no, Betty hizo historia el domingo. Entonces, si le quieren intentar minimizar con lo de bailarina, ella se siente muy orgullosa de ser bailarina. Y aquí cuando relaja, te dice... Ay, yo estoy vieja, amor. Yo no puedo bailar. Ya tengo esta rodilla hincha. Porque también tiene un ánimo y un sentido del humor exquisito. Hermosísimo. Y va a ser una muy buena gestión. Que hizo humor, Betty. Hizo humor también. Y qué pena que todavía sigamos a las mujeres que trabajan y que se destacan. Y que de verdad lo hacen bien. Sigamos buscándole algo con qué arruinarla. Algo de qué hablar. Algo para decir que no merece lo que por trabajo tiene. Aunque les duela, la hija de Pachi y Fresolina es la alcaldesa. Fresa, te amamos. Y si te pica, tú te rascas. Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. YouTube. Y tu plataforma de podcast favorita. El Mañanero TV. Suscríbete y comenta. El Mañanero TV. Lo mejor del día. Cuando quieras y donde quieras. El Mañanero TV. 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 Gracias.